Que bonito por el agua vendrán ando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que bonito el viento de aguas bonito el mar y lo vi ando Parece que quebró tu pelo por donde quiera que yo ando De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya no están amarillos, así anda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!